Primero que todo es un momento que no se lo recibe a ninguna madre, solo que es madre y ha vivido esto, sabe lo que se siente, el dolor que se siente, somos cinco familias que estamos sufriendo, cinco familias honestas, trabajadoras, por el momento no hemos sabido nada de ellos, supimos que los tenía el ELN por la vía de San Luis, no estamos diciendo que San Luis tenga la culpa, que el pueblo de San Luis tenga la culpa, sino que los dieron por el regimiento de San Luis, que los tenía el ELN, pero nosotros lo que le pedimos al grupo, si los tienen, que por favor, por favor que los entiendan, que nos den prueba, que ellos estén bien, que estén sanos, Dios mío, son cinco jóvenes todavía, Señor. Y los convidaron a buscar y ellos se fueron, mi hijo Vladimir, apenas tiene un mes de estar aquí en Barranca Bermeja, porque él no vivía aquí, él no vivía aquí, él estaba en Medellín, les quiero también aclarar, sí que en Dacia salió, que ellos salen con antecedentes, sí, mi hijo tiene antecedentes, pero ya él pagó, él pagó su condena y él estaba aquí, tenía un mescito de estar aquí, mi hijo es de Reciben, tiene 19 años, todos aquí en el barrio lo conocen, él está validando, él no, nunca había ido por allá, él no conoce esta zona, ellos no conocen esa zona. Y mi hijo alcanzó a llamar a su papá, le dijo, papi, venga a buscarnos que nos están encendiendo a plomo y mi hermano está herido, y yo estaba botando mucha sangre y nosotros estábamos dormidos, lo escuché cuando le decía, papi, venga a buscarnos, nos van a matar, mi marido, mi marido buscó un motor, vengo a buscarlo, él los vio, él los vio en esa vereda, los tenía, más tarde nosotros nos fuimos en otro motor y vimos a toda, mucha gente ahí en esa vereda, en esa casa nos vimos, yo le pregunté a una persona, por favor, señor, porque tengo que hablar para hablar con mi hijo y ninguno nos contestó. Nosotros no regresamos a esperar a la armada, cuando la armada vino, cuando ya quiso llegar la armada al punto donde yo los tenía, ya los habían sacado de ahí.